Música A ver, a ver. Por favor, es que parece que venimos de arte. Vamos. Vamos allá. ¿Qué hago con esto? A ver, que quiero... Quiero que vean que me lo agradezco. Pone, no gano pa' sostenes. Natalia Teca, Alba Tambón, ganadoras Albalia. Hostia, pues ya ves, eh. Me tiraron dos sujetadores, yo no me enteré. Me tiraron dos sujetadores ayer. Oye, a mí tirarme cosas también. Ya, yo iba a decir, ay, yo también necesito uno. ¿Cómo se me pudo olvidar la letra, no? Julia, por favor, cambiaste una palabra por otra con las mismas y la vas, que empezaba por la misma letra. Pero, o sea, tengo que tener un problema, porque es que... ¿Pero qué problema que le pasa a todo el mundo? Cuando yo a mí me pasó, me dijiste, uy, no se te nota nada, eso le pasa... Me estabas mintiendo a la puta cara. No, pero ahora te entiendo. No te lo parece. No, no me entiendes, porque con tu actuación estaba todo el plato llorando. O sea, fue la mejor actuación que ha habido en hoteles desde que ya empezó el programa, Julia. Oye, ¿las nóminas? En la cama. O sea, que son las personas que más tarde se levantan. Sí. Y encima estás nóminas. ¿Qué? ¿No te querías levantar o qué? Tengo mucho sueño, tío. Muchísimo. Tengo mucho sueño. Marta, ¿qué pasa? Serás tú la que te quedaste en la cama, eh. No, mi naduca. Me da que voy a poner solo de una ropa mía porque va a ocupar toda la lavadora. ¡Vamos! Que llevo dos semanas guardando ropa, guardando ropa, porque me voy, me voy, me voy y no me voy. Tío, pero la gente que me está votando, qué brutal. Es que ¿por qué me puse los in-ears, tío? O sea, si yo voy sin ningún in-ear, yo cago alguna nota. Pero no canto en otro tono la canción. Pero es que me ha pasado ya y ya dije, no me los vuelvo a poner, pase lo que pase. Y aquí cometes un error y no es una cosa normal. Es una cosa que está grabada, que la ve todo el mundo, que habrá comentado todo. O sea, me habrá puesto a parir su puta madre con toda la razón. Ya está. O sea, es que no hay... Pero me da mucha rabia porque no es pensar, tengo que trabajar más esto. Es una cosa externa a mí, tecnológica. Pues, oye, pues mejor, porque es algo que no tienes que arreglar. O sea, quitarte un guinier es mucho más fácil que arreglar afinación. Ya, ya. Pero ahora lo único que podemos hacer es demostrar que eso fue una anécdota. Es que tía, me da mucha rabia que yo esté todo el rato ahí. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Estoy pasando para que no sé, que no sé cuál. Lo de lo que hablo. Y que luego siento que no estuvo en mi mano tampoco, ¿sabes? Que yo... Hice las cosas que había ensayado, que me lo había currado un bollón. Y por una cosa que yo sé, que es que me ha... Que yo no entiendo cómo funciona ese aparato del demonio, que es que no puedo afinar con eso. Me lo pongo y todo lo que he hecho... ¿Qué va la mierda? Lo sé. Lo vale muchísimo, Mariel. Fallar no significa que valga la niña. O sea, no te sientas que lo que haces es un fracaso, ni que eres menos que nadie. Todo lo contrario. Porque si estás aquí, o sea, si estamos todos aquí, es porque cada uno de nosotros tenemos algo que no tiene el otro. No, no, no. ¿Me la como ya? Claro. Buah. Son buenas. ¿Quieres que me quede? Ya me han ayudado mucho, pero... Tengo que me llorar un poco más. Vamos a bailar un poco. Dicen en la calle sobre mí que no te voy a llegar. ¿Qué? ¿Qué? No, ahí está ya. No, ahí está. No, ahí está. ¡Taki, taki, taki! ¡Rumba! reparto de temas de la gala 9 gala 9 de operación triunfo 2018 1997 canción de un grupo que se ha vuelto a reunir el martes pasado falleció lucho gatica no sé si lo conocéis se le conocía como el rey del bolero de 1957 es la canción más emblemática y que es el reloj no suena nada exactamente esa canción la va a cantar la semana que viene 2018 amor foda con con laura andrés piano en directo para maría 2013 zara larson clash life natalia 2006 en la quinta estación me muero me muero por besarte dormirme en tu boca emily sandé 2012 next to me 2009 no sé bien como allí donde solíamos gritar love of lesbian y por último dos mil diecisiete una luna al agua una cosa el sábado la masterclass correrá a cargo de javier limón un productor espectacular que produce discos de bebo valdés del cigala de andrés calamaro y trabajaréis una canción con él tenéis la letra aquí y tenéis la original en la en los ordenadores para que vayáis escuchándola y que os suene y no lleguemos el sábado sin saber de qué estamos hablando de acuerdo bueno bueno que te parece cantar esto flipante es guay sí 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 tengo muchas ganas con esta canción puedo sacar todo ya no tienes que tirar tanto de de rollo ni de flow ni de feeling ni de y basarte exacto no es como quitar este estilo quitar todo este estilo fuera sí y basarte en lo poderosa que es tu voz el que tanto odiabas cuando tú es la misma el que tanto odiabas cuando tú me repetías que el que tanto odiabas cuando tú me repetías que vale ahora lo que me importa es que todas las notas estén súper bien aprendidas ah no marques las horas porque voy a enloquecer si al que tanto odiabas cuando tú me repetías que el que tanto odiabas cuando tú me repetías que No es un reto fácil, pero lo conseguirás. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias. Soy grito y soy cristal, para mí esta frase significa la fuerza, pero que también que es... Soy grito es algo fuerte que tienes que escuchar sí o sí. De este se refiere al grito, ¿no? Y cristal, que corta, o sea, que hace daño. Soy a la vez lo que libera y a la vez lo que me hago daño, lo que hace daño. Libera, me gusta. Sí. Re, 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 reloj, 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 no marques las horas, porque voy a enloquecer, porque voy a enloquecer, porque voy a enloquecer. O sea, la ocasión va de que necesito gritar como necesitaba cuando era adolescente, pero ahora ya no estás porque no existes o porque algo, o porque se murió, ya no hay relación, o desapareció, vive en otra ciudad. Mola muchísimo, ¿no? Está guapísima. Lo haremos todo muy cuadrado ahora, de momento. Y luego, cuando me dijo que lo hicieran más... Claro, primero cuadrado. Cuando lo tengas todo exacto, lo que va y cómo va, a partir de ahí, libertad. Es intensita, ¿eh? Pero mola mucho. Vamos a escucharla. Es que los indis, madre mía. Viva los indis. Somos intensos, ¿eh? ¿Y qué, y qué? Hay catalán, ¿eh, no te...? Eso parece. Por primera vez en la historia. ¿De verdad? ¿Te juro? Hostia, qué presión. Ha costado, ¿eh? Ya. Parece mentira que haya costado tanto, ¿no? Y dices, ¿por qué? No pasa nada. No, se puede cantar en catalán. ¿Dónde está el problema? Exacto. No pasa nada. Se canta en gallego, se canta en castellano, se canta en inglés, se canta en francés y en catalán. Pues hostia, pues por fin lo estamos haciendo. Like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart, only girl in the world. Vull compartir tot això que sents, no vull tenir de tu, vull amb tu tenir el temps. Vine a buscar-nos, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una llum de l'aigua. Ah, o sea, ¿no la has cantado nunca? ¿Nunca? La conozco, pero no... Pero no es de tu... Quiero bailar y quiero pasármelo bien en el escenario, quiero sacar la amarilla sexy que no saqué también en Rotherby, así que... Es que es guay porque es que tiene este punto que me emociona, ¿sabes? Hay algo como que... Y no es una cuestión idiomática, ¿eh? No, no, no. O sea, no es solo por el catalán, sino es que realmente hay algo en esta composición que no sé, que me emociona. Vamos a hacer un cambio de look. Vale. Entonces vente con tu idea de sexy máxima. Me faltan los labios, ¿sabes? A ver, espera, el pelo como así, ¿no? Como, ¿sabes? Como muy... Esto, ¿no? Esto no. Esto es otra cosa. Es un oasis de felicidad. Si le está pidiendo que se lo lleve a robarle el aire y a bailar como una luna en el agua, es que... Estas metáforas las quiero yo en mis canciones. Cuéntame. Letra, va. Hay que leer la letra. Vamos allá. Vine a me buscar. Vine a robarme al aire. Vine aquí. Vaya en mí. Vaya como una luna en el agua. Doing what you like. Haciendo lo que tú quieres. Yo creo que tiene connotaciones sexuales. Ya. O sea, piensa en mí haciendo lo que te gusta. ¿Qué es? ¿Qué será? Pues no sé, haciéndole algo... ¿Qué le gusta a él, no? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? Piensa en mí cuando tú... Algo que le gusta a él. Algo que le gusta. Haciendo unas croquetas. Yo... Yo... ...legirte me los dits. ...vull sentirte la pell encesa. Básicamente, piensa en mí cuando te estás haciendo una paja, porque vamos a ver las cosas... No. O no. O a lo mejor cuando... O sea, vamos a ver que nos duele hóstias, ¿no? Ya. Vine i arranca'm aquest pló del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. La letra és preciosa. Y encima, la música, te cagas ahí ahí... Muy bien. Let me make you rise, quiere decir, déjame hacer que te levantes. Vale. Ay, qué bueno. De las conquistas interpretativas de anoche. Con esta canción me pasaba que nada más que escuchaba la intro, ya me ponía de buen rollo. ¿La de ayer? Sí. Y realmente yo, a ver, la canción nuestra también había que pensar bastante en coreografía y todo eso, pero ha sido la canción que más he disfrutado dentro de la academia. Yo tengo la sensación de que hay un muro ahí que tienes que romper todavía. En cuanto a que lo que cuentas llegue más. Yo creo que falta el ver un poco más lo de dentro. Ayer me equivoqué en la letra, no sé cómo pudo pasar. ¡Qué bien! No solo que te equivocaras, sino que decidiste que era así porque en los dos versos lo hiciste. Sí, sí. Pero es que yo estaba aplaudiendo, aplaudiendo, alegre. Qué bien que te equivocaste. Eso es maravilloso. Eso quiere decir que estabas en otra historia. A nivel interpretativo, yo creo que muy bien porque me lo pasé súper bien con Marta. Y bueno, también aplicamos lo que habíamos dado en clase de contárselo a tu compañero y tal. La de ayer, para mi gusto, fue espectacular lo que hiciste. O sea, una actitud, una interpretación, entendiendo cada palabra, súper seguro. Pero sí siento que hay un pequeño clic que podemos hacer aún. Y que tiene que ver con que te lo creas mucho más. O sea, ¿tú eres consciente? Es que a mí siempre me dicen... Tú cuando llegas a la gala, tú siempre lo clavas, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, es que yo digo, joder, pero si están mis compañeros que también los dan a tope. Es que yo veo a los demás más... No me veo yo tan... Quizá va por ahí. O sea, falta como un poco de reivindicar tu poder. Y eso no quiere decir que tú cambies tu humildad y tu forma de ser maravillosa, que es para morirse de amor. Sino poder encontrar qué es lo que va a hacer que tú seas inolvidable. O sea, tuve como la imagen que habíamos trabajado, sí que la tuve presente, la verdad, todo el rato. Y luego me sentí rara, aparte de por la escucha, como me había puesto de meta cantársela a un punto y ese punto fue la cámara, se me hizo súper raro, porque no lo había hecho nunca, entonces de repente un poco fue a estoy actuando. No me funcionó muy bien. Fue una serie de catastróficas desdichas. Literalmente. Pues aprendizaje. Sí, ya está. Un in ir, la cámara mejor un poquito para allá. Hay que trabajar un poco eso. Y bueno, como sé que has pasado un día así a sí, tengo mucha acción en ti. Traes algo nuevo a la fiesta. Esa es tu mayor carta. Así como otras en la edición anterior traían algo nuevo que no se había visto antes, tú traes algo nuevo también a esta. Y eso es algo valiosísimo. A ver, yo en general me sentí súper bien. Es verdad que empecé un poco desconcentrada en la canción porque me gocé todo lo de la madre de Carlos. En plan... Estuviste mirándolo. Ah... Y fue como que de repente vi a Roberto que la despedí y que presentaba mi canción enseguida. Ay, Marilia, no. Y fue como... Vale. Vale, ya lo sabemos, no. A lo tuyo. Creo que hay todavía un muro que tú puedes romper y... Y que sea espectacular. Con esta canción conseguí... Como ya tenía el sitio donde ponerla. Es que eso es todo. Entonces, lo que cambié de otras veces es que en el minuto que estás en el escenario antes de empezar, no hice absolutamente ningún caso a lo que estaba pasando. Y tenía que empezar donde tenía que empezar. Es muy importante encontrar la canción en ti. Sí. No encontrarte tú en la canción. Eso. Sí. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que estáis haciendo interpretativo. Verdad. Muy orgulloso. Yo ayer, cuando me fui a casa, sentí que estaba en el programa. Qué guay. Qué guay. Me fui y dije, joe, Diego, sí, sí, hemos vuelto. Y merece la pena. Y merece la pena por veros ayer. Lo que es raro es el primer en catalán. Qué guay. Qué guay. Es que cuando os lea la letra de la canción, es que os enamoráis del grupo. O sea, la mejor frase toda es, no voy tan irte tú, William, tú tan irte. Es que es, yo no quiero tenerte, quiero contigo tener el tiempo. Qué guay. Qué guay. Es el charango, es que me muero. Van a venir a verte. No estoy seguro. Muy guay. Si viene el charango a verme, yo me desmayo en esto. Sí, claro. Sí, claro. Mi quiloteño es muy fuerte. Vienen todos los que canta él, todos los que le gustan. ¿Por qué no sabéis en catalán? Yo toqué, lo mejor es que hace dos veranos toqué con charango. O sea, tocó Ocas grasas, charango y después para cerrar la fiesta nosotros. Y casi que ni hablamos con ellos. Porque obviamente, no sé, estaban en otro camerino y tal, pero lo poco que hablamos, majísimos. Bueno, poco se habla de mi canción favorita de las Spice Girls. Eh, cuando, o sea... Vaya son contar ese tema también. Yo lo he dicho, es muy difícil. Y poco se habla de que esta va a ser una gala en la que va a haber Rihanna, Bad Bunny y las Spice Girls. ¿Te mereces estar nominada o no? Si lo comparas con el resto de mis compañeros, sí. ¿Sí? Claro. Me siento limitada. Pero a lo mejor... Vocalmente. A lo mejor por ahí es por donde viene lo que recibimos como control. Se trata, yo creo, esta canción, de que nos enseñes tu vulnerabilidad. Sí, yo me la he puesto aquí. Vulnerabilidad... Y yo me he apuntado a una cosa familiar. Porque a mí me da vibra familiar. Joder, yo no quiero hacerte sentir así, ¿eh? Tengo que respirar... Claro, tienes que ver dónde respirar. Sí. Porque si no, como ya me estoy quedando sin aire, para el falsete... Claro. Se me rompe porque no empujo demasiado. Porque no tienes aire. Vale, vale, vale. Pues ya no tienes aire. Sí. Vale. Pero no es por un tema de que esté muy alto ahora, ¿eh? No, 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 no. Está guay. Estás cómoda. Además, luego con Mamen seguro que me lo arregla. A mí, por cosas que me han pasado en la vida... Sobre todo relacionada con mi infancia, ¿no? La separación de mis padres y tal. Yo me he ido creando una coraza. O sea, siento que esta canción me puede ayudar un montón. Yo también lo creo. Vale, me gusta mucho como coloca el segundo. El primero suena un poco más apagado. Tienes que poner el primero buscando ese... Es como una manera de... de decirle al mundo, así me he sentido yo. O sea, es necesidad de expresar. O sea, expresar. De expresar y de pedir ayuda. Como de pedir ayuda. Sí. Lo has dicho directo y luego lo has matizado. Lo has dicho directo. Vale. Pedir ayuda. We're low and high. What matters is now. ¿Mejor? No sé si es porque es muy agudo. Sí. O porque le quiere echar mucho aire. It's now. I wanna know what I am. Por favor, pídelo. ¡Vamos! Vale, no. Ya está. I wanna feel what I am. We're low and high. What matters is now. Vale. Ahora mejor. Mejor, ¿eh? Yo creo que es práctica. Yo creo que es práctica. Que tienes que pensar en no echarle tanto aire. Sí. Eso tampoco me puede pasarme en la gala. No, en la gala. Pero para eso estamos aquí. Vamos a estar horas y horas y horas sacándolo todo para que tú puedas controlar. Lo tienes clarísimo. Vamos a luchar. Solo es que aprendamos a navegar la emoción. Mañana más. Y que no nos duela. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto, tía? Sinceramente, esta persona no respira. No sé si es por el autotune o qué le pasa. Pero... Bueno, pero nosotros tenemos a... A Mame Márquez. No. Va súper Laura. Andrés tocando en directo. Ah, bueno, claro. Next to me. Next to me. Vale. La va atacando como entrecortada. Una cosa es articular y otra cosa es como entrecortar. Yo creo que hay que ir a buscar... Sí. Latineo. No, no. ¿Cómo que latineo? No sé, que sea un poco más. No, no, no. Hay que ir a buscar climas. Hay que ir a buscar, de repente, un... Quedarnos suspendidos aquí. Y seguir. Vale. Con la cabeza en el sitio. Un poco de tuan. Esto no sé hacerlo yo, eh. Vale. Lo vamos a hacer a capela y a cámara lenta. Entonces quiero que encuentres todos los armónicos que puedas. Esta canción no es para lucir voz. Genial. Me alegra que me digas esto. No, es que es verdad. Pero creo que puede quedar algo súper potente y con mucha personalidad. Qué guay. Vale, ponte tu pincica. Si tienes que hacer alguna parada, yo la haría en el día en que naciste. Claro. Pero lo que pasa es que luego empieza... Los chocolates... Ya. No tiene mucho... No sé, tío. Pero mola que quede raro también, yo creo, eh. O sea, hacer la parada en medio. Que raye. Vale, súper. Mejor, mejor. ¿Ves que la voz va a otro sitio? Sí, sí, sí. Y los pasos al falsete ya... Sí, sí, sí. Se pueden estudiar. No es como tan aleatorio. Lo más cabrón es que tú ves todo como a un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de que tú mejores. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Vale, sí. Pues hacemos la parada esta aquí. Lo intentamos. Sí. Yo creo que mola, ¿no? Sí. Puede molar. Sí. Confundiendo. Bueno, está guay, eh. Ya a priori te queda muy bien, eh. Entonces, tenemos que buscar decirte... Se equivoca. ¿Vale? Esto que lo tiras para atrás. Cierte. Vale, para afuera. Y eso lo he intentado no hacer. Vale, bueno, pero está bien porque realmente no está tan para atrás como podría imaginarte. Es una canción inspiracional hacia la gente que no tiene una pasión, ¿sabes? O que no la ha encontrado todavía. O que no la ha encontrado. Es como... Tiene una cosa de speech. Es como que sepas que esto estará junto a ti. Que puedes encontrar algo que nunca te abandone. Que lucha por eso. Lucha por encontrar lo que te mueve realmente dentro porque siempre estará dentro. Siempre. Vamos a ir haciéndolo poco a poco para que chequees realmente que lo vas poniendo en el sitio que queremos. ¿Te recuerda a una persona en concreto? Esa época o la música en general. La música a mí me recuerda siempre a mi tío Luis, que murió. Que en... Mi amor, vas a hacer esta canción. Que se tiene que cagar la perra. Era un amor. Ahí está la parte espiritual de la canción también. Sí, sí, sí. Next to me. Dios, me están cantando porque yo no me la había imaginado. Pero para eso está el trabajo. Isabela... Isabela... Púntalo. No me quiero yo meter... Pero cada vez... Cantar esta música también es un homenaje a quien te descubrió la música. Sí, sí, sí. Totalmente. Me muero por besarte. Eso es. Sí. Ahí sí. De pronto me suena y como... Que el mundo se equivoca. Bo... Boca. Hay muchas veces que lo estoy haciendo y me doy cuenta mientras lo estoy haciendo y digo... A lo mejor no se da cuenta. Mira, sí. Amiga. De todo. Te tengo ya fichada. Qué guay. Gracias. Va a ser una buena semana. ¿Lo sientes? Gracias. Nada, Juan. Gracias a ti, ¿eh? Eres muy, 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 muy especial. Sobre todo va a ser especial para ti. Ay, gracias por ayudarme a este... O sea, es que es mucho... Todo lo... Yo, todo lo... Es porque estoy emocionado. Es que... Todo lo que está en nuestra mano, ¿verdad? Yo sé. Gracias. Nosotros vamos a currar para encontrar todo lo que podamos para... Para que tú crezcas. Qué guay. La clase con los Javi. Me dicen... Vete al ropero, ponte lo más sexy que tengas... Y vuelve. Y vuelve. Y me puse a bailar allí con ellos muchísimo. Pues sí, qué guay, tío. Bailamos sexy. Me quiero convertir tan sexy. No te tienes que convertir para ño. Eso lo he dicho yo. Yo te digo una cosa. Pítola. Los jueves estamos cansados. Y podían abrir todas las 10. ¡Guérmese en el sofá! Porque siempre la han abierto a las 9 y media los jueves, ¿no? 9 y media. Aquí en menos 20. ¿Cómo estamos ya? Pues flipando. Los jueves, ¿eh? Siempre la han abierto antes de tiempo. Julia inventando volumen 7. Ya, ya, ya. Mentirosa hasta... Pues soy yo. Esto se lo inventa todo ella también. Hostia, ¿que se lo tengo que inventar? Claro. Ay, perdón. ¿La mentirosa de esta academia quién es? Marilia. ¡Que no! ¡Eh! ¡Eh! Que sean así. Pero mentirosa, ¿por qué? ¿En qué he mentido? Nada. Marilia, diga lo que diga, no lo vamos a creer. Puede seguir mintiendo. Muy bien. ¿De verdad os vais a vivir juntas? Quiero saber información sobre esto. Claro. Escuchadme. Que Marilia y yo nos vamos a comprender súper bien. Porque en verdad somos súper diferentes. No, en verdad es mentira. Sois súper diferentes en todo. Somos súper diferentes. Nadie nunca dudó de vuestra diferencia. Sí. O sea, yo pocas veces en mi vida me he despertado más tarde de las 12. Pero tú eres apañada. Claro que sí apañada. Tú no, ¿no? No, Marilena. Claro que sí apañada. Y me quitarme así como... Venga, a ver, a ver. A ver. Pero habéis visto su armado. Venga, te la canto Marta. ¿Me dejas cantártela sexy? Sí. Ahora me falta cantar y ser sexy. Y bailar. Joder. Joder.